¡Suscríbete! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias Al Pacífico! Dios es así, estás con Dios, bienvenido a mi amor, 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 bienvenido a mi amor todo lo que has hecho dice que es cierto gracias a Dios por tu adicción esta maldita que hoy voy a desnudar a mi casa recuerda cuando me liberaste y ahora con tu presencia yo me voy a rezar como vida en este lugar y la vida y la vida y la paz y la paz salud un poquito más y un poquito más está cayendo más ilusión está cayendo más ilusión está cayendo está cayendo está cayendo la presencia de Dios Él está llenando tu copa Él está llenando tu copa Mujer de estima, debocícate más Debocícate más Él está llenando tu copa 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 ahora estamos libres la iglesia de todos los niños gloria aleluya aleluya que morir que morir que morir que morir que morir morir los niños que no me sufrí ah oh la canción 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 Durante la trigonía, mamá, Dios te ha terminado toda lucha. El dolor de dolor es tener que liberarse el dolor, Dios te ha perdido la alimentación de cada día. El dolor de dolor es tener que liberarse el dolor. El dolor es tener que liberarse el dolor de dolor y la que deslame el dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!